Hola a todos, mi nombre es Alejandro Berrio de alejandroberrio.com y hoy vamos a ver cómo crear una carta menú con código QR Bueno, antes de iniciar los invito a que se suscriban al canal dando clic al botón que se encuentra abajo de este video activen notificaciones, estamos subiendo videos todas las semanas Bueno, y si quieren dar más apoyo al canal, dale me gusta a este video y compártelo con un amigo que necesite esta información Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y antes de... el video se hace a centrar en cómo compartir ese diseño que ya tenemos o esa carta menú que ya tenemos en nuestras manos Si no tienen carta menú, es muy sencillo hacerla una en canvas Bueno, yo diseñaba gráfico y recomendando canvas Bueno, es que canvas tiene muchísimas buenas herramientas y solo por ejemplo, colocamos acá por ejemplo menú menú y podemos colocar menú horizontal y él nos muestra varias plantillas y ahí solo es de jugar con este por ejemplo, acá hay un menú y lo podemos modificar a nuestro antojo ya sea menú de hamburguesa, menú de pizzas entonces es bastante práctico el don canvas y bueno, ahora sí, ya teniendo nuestro diseño haberlo descargado en PDF o como imagen en este caso lo tenemos en PDF hay algo que siempre recomiendo y que ha pasado es que la carta menú está demasiado pesada entonces es bueno que lo compriman y como lo vamos a comprimir entonces colocamos acá en el navegador colocamos comprimir PDF y esta herramienta me encanta esta primera, ilovepdf.com seleccionamos nuestro PDF este caso va a ser menú digital Lebanon y vamos a darle comprimir PDF ¿por qué vamos a comprimirlo? queremos que la página o la carta sea lo más liviano posible porque hay dispositivos y me ha pasado en algunos restaurantes que dura una eternidad abriendo la carta porque ya sea que los gráficos son pesados o la carta sea muy extensa entonces eso a veces al cliente a la hora de escanear nuestro QR para nuestro menú entonces la primera opción ya teniendo nuestra carta comprimida vamos a utilizar addon google en en drive entonces es muy sencillo subimos archivo en este caso ya lo comprimimos y vamos a subirlo en este caso ya está subiendo subió se queda súper liviano una vez subido vamos a darle clic derecho y vamos a generar nuestro enlace entonces vamos a darle compartir y una vez dado compartir vamos a abrir acá el acceso va a ser restringido vamos a decirle que no cualquier persona con el enlace entonces aquí ya está hecho vamos a darle como lector cualquier persona con el enlace y copiamos el enlace una vez copiado el enlace vamos a comprobar que si se hace cierto pegamos el enlace y acá sale nuestra carta pa 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 y ahora lo siguiente es como vamos a crear nuestro QR voy a hacerlo rápidamente pero voy a dejarle el video donde instalamos nuestro QR lo configuramos es muy sencillo vamos a colocarle menú 2 va a redireccionar a nuestro drive vamos a dejarlo así y publicar esta es una de las formas de hacerlo con el por el drive también lo podemos hacer directamente con nuestro web press si tenemos nuestra bueno ahí ya tenemos nuestro QR solo es de descargarlo y lo colocamos en nuestro diseño de de nuestro restaurante la segunda forma es por ejemplo si tenemos ya el wordpress tenemos nuestra página web entonces en medios ya habiéndose iniciado sesión en wordpress en medios subimos nuestro pdf entonces añadimos nuevo seleccionamos añadimos el pdf y voilà ahí ya tenemos nuestro pdf subido esto demora un poquito más bueno antes de seguir también los invito a que propongan temas para nuestros próximos videos ya puede hacerlo en los comentarios de este video o también puede dar clic en un enlace que voy a dejar aquí en la descripción del video que lo lleva un formulario súper sencillo o también va a salir en este momento un QR que lo escanean y lleva un formulario para que si tienen una duda en especial eso puede servir nuestro tema para nuestros próximos videos entonces bueno ya haber subido nuestro pdf también podemos copiar el url copiamos url portapapeles y vamos a nuestra herramienta de QR y lo generamos también para que el pdf está utilizado sobre nuestra página web y otra opción si no tenemos wordpress si no tenemos dry aunque dry todo el mundo tiene podemos utilizar también wix wix.com es una manera sencilla como para liberar como esta necesidad vamos a darle que si de tener nuestra plataforma entonces que es lo que vamos a hacer ahí wix es un sistema para crear páginas web en mi opinión me parece que es costoso para hacerlo pero que nos permite tener un subdominio crear una página en forma gratuita y ya teniendo nuestra página web podemos crear un subdominio bueno ese problema cuando crea una página web aquí en wix es que vamos a darle portafolio siguiente pero eso son preguntas que hacen ahí ah bueno vale omitir eh vende productos ay voy a omitir eh entonces podemos crear una página web acá el problema es que cuando creamos la página web va a ser un megadominio que no es muy recomendable para memorizar o colocar una tarjeta o cosas así entonces eh pero si es bueno si es un producto físico eh bueno el cometido que tenemos que es una carta menú si podemos utilizarlo porque lo vamos a resumir con nuestro código QR o sea que la gente no va a tener que aprenderse todo ese dominio entonces vamos a colocar por ejemplo aquí que sea un menú y es parecido como el canvas y ya y no quiero entrar en detalles como editar pero solo escogen el template da de editar y reemplazan eh eh el contenido del template si quieren que andemos en en este tema del Wix en los comentarios dejen ahí los comentarios y ahondamos en otros videos de como modificar eh el template de como subir imágenes formularios etcétera etcétera para esto entonces aquí ya cargo el sistema y solo es de eh comenzar agregar quitar eh crear nuevas páginas etcétera etcétera aquí rápidamente él nos da un quiénes somos un menú un contacto y vamos a darles publicar porque queremos que sea pero aunque dice aquí crear tu propio dominio y bueno lo lleva para que compre un dominio que es pero en este caso no necesito un dominio quiero que sea esta página y este es el 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 mega dominio que va a quedar no es algo personalizado pero nos sirve para crear nuestro QR bueno algo eh super chevere es que también si no tenemos el WordPress para generar el QR también podemos colocar en Google generador QR online y esta primera página nos permite hacer lo que hace en este caso el WordPress que genera nuestro QR y lo podemos utilizar en lo que sea o sea por ejemplo si tenemos esta carta menú que lo utilizamos en dry en dry lo podemos colocar vamos a colocar muy grande generar QR y ahí ya tenemos nuestro QR lo descargamos y ahí ya lo tenemos para utilizar igual también para Wix lo podemos utilizar y generamos nuestro QR ahí la desventaja es que por ejemplo que si queremos cambiar la carta menú y necesitamos cambiar en la carta menú pero ya imprimimos nuestro QR entonces tendríamos que cambiar todos los impresos si lo tenemos en WordPress que es una de las ventajas que veo es que podemos darle acá editar permanecemos con nuestro mismo QR y solo cambiamos el enlace de nuestra nueva carta menú por así decirlo entonces es una el generador gratuito es práctico es útil pero WordPress pues ya tiene la ventaja de que si ya tenemos el impreso podemos cambiar la carta menú bueno se me alargó un poco el video pero nada era para darle la solución de cuando tenemos nuestro restaurante y queremos crear una carta menú en 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 digital por así decirlo entonces nada compártanlo con amigos que tengan restaurante porque es bastante útil y nada suscríbanse al canal activen notificaciones y nos estamos viendo en otra oportunidad chao 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 chao